De mi amigo busco las palabras que vinguarda en el corazón Cuando cuenta, historia me lleva a ese ayer primavera en canción Nos miramos, hablamos de frente y si existe una equivocación Lo aclaramos extendiendo las manos, en abrazos nos pedimos perdón El camino nos da su enseñanza, la amistad compartir y reír Disfrutar los momentos fraternos, son eternos, nos hacen feliz El camino nos da su enseñanza, la amistad compartir y reír Disfrutar los momentos fraternos, son eternos, nos hacen feliz Un amigo es espejo del alma que nos llena de luz y de paz Es semilla de amor que germina, es entrega de eterna bondad Nos miramos, hablamos de frente y si existe una equivocación Lo aclaramos extendiendo las manos, en abrazos nos pedimos perdón El camino nos da su enseñanza, la amistad compartir y reír Disfrutar los momentos fraternos, son eternos, nos hacen feliz El camino nos da su enseñanza, el camino nos da su enseñanza, la amistad compartir y reír Disfrutar los momentos fraternos, son eternos, nos hacen feliz Cierta noche en un baile Unos ojos y dice que me hablaban de ternura y de ellos me enamoré Al tenerla en mis brazos, arrullada por un swing Nuestros labios se juntaron en un beso pasional Y ahora que los años van pasando, mi amorcito sin volver Yo recuerdo de los besos que nos dimos sin saber Que en la vida todo pasa y se muere una ilusión Solo quedan los recuerdos de un gran amor sin fin Cierta noche en un baile Unos ojos divisé que me hablaban de ternura y de ellos me enamoré Y ahora que los años van pasando, mi amorcito sin volver Yo recuerdo de los besos que nos dimos sin saber Que en la vida todo pasa y se muere una ilusión Solo quedan la tristeza de un gran amor sin fin Oh, 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 oh Llevo la risa en el alma y música en el corazón De noche cuando me acuesto pinto mis sueños en canción De noche cuando me acuesto pinto mis sueños en canción Llevo la risa en el alma y música en el corazón Me inspiro con las estrellas abriendo cielos Yo voy La vida es bella, nos da experiencia Y la paciencia es lo mejor La vida es bella, nos da experiencia Y es más bonita con un amor Llevo la risa en el alma y música en el corazón Mis años niños, fresca ternura Vive presente en mi interior Mis años niños, fresca ternura Vive presente en mi interior La vida es bella, nos da experiencia Y la paciencia es lo mejor La vida es bella, nos da experiencia Y la paciencia es lo mejor La vida es bella, nos da experiencia Y es más bonita con un amor La vida es bella, nos da experiencia Y es más bonita con un amor La vida es bella, nos da experiencia Y es más bonita con un amor